Así es, vamos a colorear y vamos a poner ese toque primero de color y también pues de buena vibra en esta mañana con Joel. Hola Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, excelente, buenos días. Bienvenido al taller de Coloreando Vida. Buenos días Karina, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Y bueno, hoy vamos a colorear con mis colores preferidos, si sabes. Chévere. Hoy vamos a trabajar con rojo, amarillo y blanco. Vamos a hacer hoy una nocturna. Chévere. Ah, buenísimo. Empezamos. Manos a la obra. Tenemos preparado ya sea un lienzo o una madera, ¿verdad? Usted pinta donde usted quiera. Así sea una cartulina. Ok, empezamos con el rojo. Yo le di primero el fondo negro para empezar, ¿verdad? Para traerlo ya seco. Ajá. Vamos a hacer una nocturna, como le dije, a poner esto aquí y agarro aquí. Ok, chévere. Rojo, ¿no? Ese es rojo, rojo. Rojo, fuego. Fuego. Rojo ecuatoriano, rojo volcán. Eh, mire, como nuestra bandera, ¿no? Hay el amarillo, azul y el rojo, que simboliza la sangre que derramaron nuestros... En la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? Exacto. Y también ya viniendo para eso, ¿no? Bien, pincelito grueso, sembraduras. Claro, si quiere puede usar una brochita, un pincel, como usted quiera, pero en fin, lo importante es que usted se sienta cómodo. Y como le dijimos, abajo usamos el negro para la noche, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, me encanta como tú hablas, sí, ¿sabes? Ya, sabes que en el Caribe nosotros, los caribeños, hablamos con la L, porque tú sabes, chica, qué es lo que es, con qué es lo que es. Y lo que pasa es que, no sé, que tienen la lengua corta, entonces no pueden hablar. Déjame no entrar en ese tema. Ah, ok. Más rojo. Acrílico, ¿no? Acrílico, aquí vamos a hacer como un símbolo, un símbolo de una casita, ¿qué te parece? Como una nocturna. Ya, ¿a qué te refieres con una nocturna? Porque tenemos el color oscuro, o sea, es como que está en la noche, ¿no? La imagen, digamos así, o la... En la noche, exactamente. Ya. Como eso de las doce de la noche. Como eso de las doce. Ya le pones hasta ahora tú, ¿ah? Claro, porque cuando uno va pintando, uno tiene que hacer la imaginación que tú estás viviendo, es como si tú estuvieras escribiendo un libro, así es la pintura, ¿me entiendes? Es decir, tú te estás imaginando ahorita, yo por ejemplo, como yo no estoy pintando, yo ahí ya estoy visualizando que, por ejemplo, la parte derecha es como un árbol, me imagino que lo vas a hacer, ¿verdad? Claro, tú estás yendo por el monitor. Sí, y ahorita estás haciendo, es como que ahí hay una casita, entonces tú vas construyendo, ¿no? De menos a más, lógicamente, y luego ya iremos viendo qué es lo que vas, le vas ya juntando más color. Claro, vamos a tomar un poco de naranja, ligamos lo que es rojo con el amarillo, ¿verdad? Usted le dice el tomate aquí. Sí, tomate o naranja, exactamente. Ah, ahí le vas a dar ya un poquito de luz. Exacto, toma un poco más de amarillo. Qué lindo. Puro. Toma un poco de blanco. Eso que estás haciendo es qué, como un fuego, como, no, ya al final vamos a saber qué es lo que estás haciendo. No te puedo decir directamente para que se vaya, aquí a Macele, ¿qué te parece que le hacemos aquí? No veo. No veo. Tengo que ver en el monitor. Sí, vale. Y bueno, ¿cómo vas construyendo entonces una pintura? Primero, como tú decías, lo visualizas, ¿no? Es como que tú estás mirando y tú dices, a ver, estoy mirando allá que está la Pau y entonces le voy a hacer la silueta de la Pau. Al lado tiene a alguien, un guapo varón, entonces así mismo voy haciendo la silueta. ¡Chuta! Y entonces tú lo tienes en mente porque lo estás mirando y vas plasmando directo. Claro, te digo que tú tienes que verlo primero. Es como los sueños. Tú tienes un sueño, ¿qué te...? Tú tienes, todavía tú tienes sueños porque uno siempre tiene sueños, por ejemplo, es un arquitecto, lo que tú quieras. Ya. Tú lo visualizas y luego que tú lo visualizas, se concreta, ¿me entiendes? Ajá. En la pintura nunca se daña nada, te cuento, Karina. No, no es que tú dices, híjole, ya hice mal este trazo, ya se dañó. No, no, uno usa los errores para convertirlo en parte de la obra. Por ejemplo, eso ahí se me borró. Yo aquí puedo agarrar y hacer una palmera. ¿Ves? Haga eso en su vida también entonces, ¿no? Si por ahí hay algún error, no se quede en aquello, sino que haga más bien una fortaleza de eso. Aquí vamos a ponerle como un poco, ¿qué te parece? Le ponemos como una luz que viene del interior de la casa. Aquí le ponemos una ventanita. Y eso ya es blanco puro. Claro. Aquí vamos a ponerle como en forma de los palitos, de la fogata. Ah, es una fogata, ¿viste? Si era un fuego. ¿Fuego? Fuego, fuego, por eso el color también. Aquí vamos a ponerle la luz del palo, del árbol. Ok, ahora vamos a darle como en forma del follaje. Usted me perdió. Aquí está. El pincel que usamos al principio. Ya. Vamos a usarlo para darle la luz al árbol que tenemos aquí. Tienen que ver esto porque seguro que va a quedar una belleza. ¿Cómo le vas? Mira, cómo ya le vas construyendo. Y eso ya te queda como la formita, ¿no? Es como un sauce llorón. Así se llama eso. Es que son así como... Vamos a liarlo con un poquito de blanco para darle la luz que está aquí. Vamos a darle un poco a este follajito que está aquí en el suelo. Por aquí tenemos más follaje. ¿Sí me decía, Karina? Que lo haces tan rápido. Bueno, es la práctica también, ¿no? Hay quienes que pronto quieren comenzar ya a pintar contigo. Es fácil, mamá. Desde casa. Vamos a hacer algo aquí, Karina. Para ir terminando. Ya. A ver, a ver, a ver. Vamos a tomar blanco. Y aquí vamos a hacer en forma de... Como un río. O un lago aquí. Se refleja la fogátil. Hacemos como la ola. Ah, mira. También con blanco puro. Vamos a dejarlo hasta ahí, Karina. ¿Te parece? Ya, no hay problema. Todavía tenemos unos minutos. Sí, sin problema. Sí, pero queremos explicar lo que pintamos hoy. Sí, ya. Mirándolo justamente, ¿no? Vamos a hacer una tomita. Mira. ¿Qué hiciste? De lo incluso hoy. Ahí está. Cuéntenos. Chévere. En el fondo, Karina, podemos ver lo que es el negro que tuvimos al principio, ¿verdad? Y ahí podemos tener tu casita, tu follaje, lo que tú quieras. La pintura se compone de luz y sombra. En el Salmo 30, capítulo 30, versículo 5, dice, Porque un momento durará la ira del Señor, pero su favor dura toda la vida. Por la noche vendrá el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Como le dije antes, la pintura se compone de luz y sombra. Quizá usted está pasando un momento de oscuridad, de negro como al principio, pero como vimos la luz que se refleja aquí, vendrá la luz de la mañana a su vida y tendrá alegría. Porque el Señor usa los momentos oscuros y los momentos claros para hacer una obra de arte en su vida. Chévere. Divino, claro que sí, realmente, eso nos motiva, nos motiva, como decías tú, ¿no? Es así como que un momento, es como esa frase que dice, ah, y después de toda esa oscuridad uno tiene que ver la luz y al día siguiente realmente nuevamente amanece, ¿no? Y te cuento también en el Salmo 23, dice, Jehová mi pastor nada me faltará, aunque pase en lugares de delicado paz. En fin, Dios está con usted. Se me tragó la lengua, pero Dios está con usted, aunque tenga un momento oscuro. Eso, así es que haga usted también una obra de arte de su vida y déjese llevar con lo que Dios quiere para usted. Nunca va a ser algo malo, ¿no? Llegarán pruebas, como tú lo dices, llegarán de pronto, pues, ciertos días oscuros, o también, como decíamos, la noche, pero siempre brillará el sol al día siguiente. Ahí está una muestra de aquello, me encanta, qué bonito. Claro, en conclusión, ya que es un momento de oscuridad, puede ser que usted tenga deuda, que usted tenga enfermedad, lo que sea un momento oscuro, pero Dios se glorificará y se está glorificando en su vida. Así como en la tuya, gracias, Joel. Tú siempre vienes con esa linda palabra, ahí nos quedamos entonces con la propuesta de hoy. Practíquenla en casa y, bueno, para el próximo miércoles seguro vamos a tener otra opción. Si alguien quiere, no sé, comunicarse contigo o aprender, ¿cómo puede ser? Me pueden buscar en la red de mi fanpage Joel Pérez, página, y también tenemos Galería de Arte Joel Pérez, y en YouTube, en mi canal de YouTube, Joel Pérez Oficial. ¿Estamos ready? Ready, claro que sí. Mira qué bonito se ve tu obra ahí, Joel. Chévere, claro. Ya, poco a poco vamos conociendo un poco más de la faceta de Joel, que es nuestro experto que nos acompaña cada miércoles y nos trae esa palabra para colorear también tu vida. Quédate, Joel, con nosotros un ratito porque quiero comentarte algo. Y si es que lo que ustedes quieren es comer algo rico, ¿no? ¿Verdad? De pronto al mediodía o en la nochecita quieren ir con la familia. Y usted igual que quien le habla, seguramente en las meriendas es como que, ay, Dios mío, ¿y ahora qué les voy a dar de merendar? Vayan a Jones Burger porque es lo mejor, la mejor opción para que los chicos puedan comer algo contundente y sobre todo sano, nada de excesos de aceite ni nada, ¿no? Comida realmente saludable para que los chicos puedan quedarse llenitos. Recuerden que la mejor comida rápida de Cuenca desde el año 1993 está en Jones Burger. Puedes encontrar lo mejor. Somos los únicos que no utilizan aceites, así es que a la plancha, esa hamburguesa deliciosa, teléfono en pantalla para que se pueda comunicar con ellos y de igual manera la dirección. Es un amplio local esquinero en donde usted estaciona su vehículo y come riquísimo. Ya sabes, además hay una promoción para el cumpleañero porque si van cuatro personas, el quinto plato sale completamente gratis porque ese cumpleañero come y disfruta gracias a Jones Burger. Muy bien. Yo cumpleaños hoy, Karina, no me han felicitado, ¿no? ¿Hoy? Sí. ¿Eso es verdad? No hablo mentira. Joel, está el cumpleaños de hoy, por favor, póngale la canción, en serio. ¿Cuántos cumples hoy? No, treinta y ocho. Treinta y ocho que no juega, dice. Lo que pasa es que yo me río mucho y le hago ejercicio a la cara, you know. Exactamente, yo tengo la misma, la misma, tu misma filosofía. ¡Eso! ¡Que lleve el cumpleañero! ¡Felicidades! ¡Qué chévere! ¡Felicidades, Joel! ¡Qué chévere! ¿A celebrar hoy entonces con la familia? A celebrar la noche porque tengo que seguir trabajando, you know. Entonces de la noche. De la noche. Pero de que celebra, celebra. Entonces diles que vayan a donde te recomendé para que tú comas gratis. De una. Perfecto, listo. Gracias Joel nuevamente por colorear nuestra vida. Vamos a ir con más ahora mismo. La tía Marla ya está lista. Sebra.